Hola, buenas tardes, mi nombre es Gaby, yo soy Gaby, ya les traigo un video que bueno pues me voy a estar preguntando Gaby, por qué no subiste el video Gaby y la fecha bueno hoy es 9 de enero de 2019 y me siento de agotadora y con sueños que son las 7 de la mañana me levanté a las 5 porque mi papá iba a dejar a mi tía Julia es la hermana de él, entonces a un lugar y está muy lejos entonces él se tuvo que ir a las 5 ya siendo las 6, o sea un cuarto para las 6 entonces ayer me dijo así mi mamá y yo, bueno no va a ser tan mal portado y todo eso y lo fue, yo sin esperármelo y lo fue bueno ahorita me estoy comiendo mis pancitos ahí con frijolitos, no sé eso es lo que estoy comiendo ahorita porque ella es lo que no desayuno le voy a decir lo que desayuno, que ni siquiera debería de ser desayuno yo sé que van a decir, ay Gaby que tu mamá te ven algo más, que no sé qué pero no, no me da nada más bueno se va a hacer pero es que como que no me gustan los desayunos actuales o sea verdaderos porque me acaba de hacer esto, miren ahí está el plato con frijol y los panes pero no quiero que se entere que estoy dando pero bueno, está dormida está dormida ahorita bueno, bueno, bueno que les iba a decir pues nada, solo una pregunta una pregunta que que voy a responder a ustedes no en los comentarios verdad y todo eso bueno, yo les voy a ser sincera y les voy a decir apenas un poquitito de mi vida aquí a veces me levanto esto bueno, yo me levanto a las 12 más o menos a las 12 así, entonces es por eso que no grabamos videos antes porque en la noche me vemos tipo a una o dos y me levanto casi a las 12 casi terminando a la una ayer me levanté casi cuarto para la una no sé oigan, quiero ver a mi gata vamos a verla bubujete ya está enseñinina saludos a los cablundios hola hola mi bubujete uy perdonen se me ha acabado la carga del teléfono tengo que cortar el video y bueno espero que les haya gustado el video si fue así regálenme un like en la forma que yo sé que les gustó suscríbanse a mi canal que no es nada difícil ni complicado voy a acertar también y bueno pues hasta aquí el video bye chao 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 chao